Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el problema del Barcelona, aparte de lo económico que por cierto ya se está solucionando, es un grave problema de gol. El Barcelona genera y llega, pero no marca. Tiene un grave problema de gol. Porque desde la salida de Messi, el Barcelona ha perdido 50 goles por temporada. Y todos sabemos que Messi mantiene una gran relación con Xavi Hernández. De hecho, se hablan todos los días. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio muy importante acaba de informar que Lionel Messi quiere ayudar a Xavi a encontrar el delantero que necesita para este próximo mes de enero. Es más, la misma fuente asegura que Messi estaría dispuesto a pagarle al Barcelona el fichaje de ese delantero que cuesta exactamente unos 25 millones de euros. Y ese delantero que quiere Messi pagar su fichaje al Barcelona es nada más y nada menos que su compatriota, la nueva perla argentina de tan solo 21 años de edad, Julián Álvarez. Messi cree que el delantero que necesita al Barcelona en estos momentos es su compatriota Julián Álvarez. Es más, la misma fuente afirma que Messi está seguro que Julián Álvarez podría ser perfectamente su sucesor en nuestro querido Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.